Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Cómo me complace saludarlos desde aquí, desde nuestra casa. Recuerden que el canal TRO es una parte de ti. Cómo nos encanta que ustedes nos visiten y que sean productivas. Todos los días tenemos una cita, 8 y 30 de la mañana. Recuerden que estamos originando esta señal en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander. Ese acentico no es de ningún otro lado, es santanderiano, aquí de Santander. A veces pensamos que nosotros no hablamos así golpeadito, pero las otras personas de otras partes se dan cuenta, claro, que somos orgullosamente santanderianos. Todos los acentos son lindos, aunque a veces no nos guste nuestro propio acento porque es un poquito golpeado, pero igual somos personas trabajadoras, responsables y muy buenas gentes. Muy bien, hoy vamos a hacer un proyecto hermoso y ya está lista Carmen Santos. ¿Qué nos traerá? Pregunto yo. Bueno, pues vamos a preguntarle a ella directamente. Carmen, muy buen día. Muy buen día, doña Mayra y muy buen día para todas. Bueno, el proyecto de hoy también está muy hermoso, como todos los que se enseñan aquí en el programa Hecho con Estilo, doña Mayra. Tenemos para el día de hoy estos triángulos, vamos a seguir trabajando. Triángulos navideños. Sí, son unos triángulos navideños. Ya hemos venido trabajando círculos, cuadrados, entonces ahora vamos a trabajar con un triángulo. ¿Y a propósito, o sea, cómo le iban matemáticas? Terrible. Terrible. Y mire que yo, a mí me encantaban las letras y terminé estudiando números. Entonces me pegué la equivocada, pero me ha servido de mucho. Me costó trabajo, porque puedo decir que sí me costó trabajo mi carrera, porque era de puros números, pero salí adelante y eso me ha gustado, porque me encanta hacer crecer las cifras, sobre todo en las cuentas y con todo lo que uno hace. Entonces sí, pero los triángulos estos están muy bonitos, son muy decorativos. Podemos hacer infinidad de figuras, podemos colocarlos cuando envolvamos un regalo esta Navidad, podemos colocarle como tarjeta un triángulo de estos y ahí sí no se pierde sino la envoltura del regalo. Claro. ¿Puedo preguntar qué materiales utilizamos? Bueno, retazos. Ahora ya estamos utilizando los retazos más grandecitos y aparte de que utilizamos retazos, pues utilicé espuma, una espuma plástica que es la que viene con los equipos de tecnología últimamente. Entonces cuando a usted le llegue su portátil, le llegue cualquier equipo que contenga estas espumitas, guárdelas. Entonces miren lo que podemos hacer. Algo tan simple y tan sencillo y tan tirable a la basura como esto, lo podemos transformar en un adorno muy hermoso. En una manualidad. Sí señora. Entonces vamos a empezar. Los materiales, pues retazos, espuma. Si no tienen esta espuma, no se preocupen. Pueden utilizar espuma común y corriente. Pueden también utilizar guata. Pueden utilizar, si la quieren, bueno, el problema con la guata sería que tendría mucha flexibilidad. Esta es un poco más rígida. Pero si lo va a utilizar con espuma o con guata, puede colocarles también un triángulo de cartón. Aquí este triángulo tiene una medida de 15 de base por 18 de altura. Podemos manejar otras medidas de acuerdo a como ustedes quieran que quieran tener el tamaño de los adornos. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a realizar hoy un reno. Entonces vamos a seguir haciendo la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos la figura, el triángulo. Y lo vamos a cortar como de un centímetro más anchito. Un poquito. ¿Por qué? Porque como esto tiene un espesor, sí, entonces cuando lo cosamos no nos vaya a quedar demasiado apretado, que empiece a deformárselo la figura. Y entonces vamos a empezar. Cortamos dos veces y también cortamos lo que será la parte del sombrero. Entonces, más o menos son unos 7 centímetros del borde de la punta hacia la parte de abajo, 7 centímetros para el sombrero y empezamos a pegar. Entonces vamos a coser. Este es un proyecto de pocas puntadas, pero vamos a empezar a decorarlo. Entonces yo ya traje aquí pintados los ojos. Yo hice un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque los ojos son pintados con vinilo. Y ellos me deben determinar también cómo voy a colocar los retazos. Exactamente, sí señora. Entonces, más o menos en la mitad, más o menos en la mitad de la pieza vamos a pintar los ojos. ¿Cómo los pinté? Con la parte de un lápiz, la parte de arriba del lápiz, donde va el borrador. Entonces la unté de vinilo y sencillamente la puse sobre la tela. O con el cabo de un pincel. Estampé las, sí, con el cabo de un pincel. Todo depende de lo que tengamos a la mano. Lo importante es hacerlos y no complicarnos la vida. Muy bien. Entonces vamos a empezar a pegar el sombrero. ¿Y lo vamos a hacer con qué puntada? Bueno, aquí lo vamos a hacer con una puntada sencilla. Pero el borde del muñeco sí lo vamos a coser en negro para resaltar las costuras y lo vamos a hacer con puntada de festón o de filete, como se conoce también. Y mire que el reno no es tan exigente en decir, tiene que ser marrón exactamente. Aquí estamos haciéndolo en color camel y van a ver lo lindo que queda. Entonces pueden utilizar un beige, un marrón. Aunque yo hice un renito beige y todas las alumnas se rieron y dijeron que era un osito. Pero también se han utilizado y han hecho renos blancos. Claro. O sea, es que podemos salirnos de los esquemas. Del estereotipo, sí. Sí, podemos cambiar. Lo ideal es que le pongamos nuestro toque. Entonces si usted hizo su renito así, pues un artista incomprendido. Pero los artistas somos incomprendidos. Créame, doña Mayra, todo mundo no nos entiende. Pero me quedó lindo el oso. Bueno, vamos entonces ahora a ubicar lo que va a ser la bufanda del reno. Ay, qué lindo. A mí me encanta el reno, son todos esos detallitos que él tiene. Sí, él queda lindo con todo lo que uno le coloque. Vamos a colocar, vamos a colocar antes de la bufanda, vamos a colocarle la trompa. Entonces también la vamos a hacer en puntada que se note. Esto vamos a hacerlo en puntada al pasado. ¿Qué es puntada al pasado? Es esa puntada de que va, usted mete, saca y va haciendo una línea. ¿Cómo la llama usted? Yo la llamo punto pasado. Punto pasado. Ah, ese es como de máquina. Sí, es como la puntada de máquina. Pero entonces deja un espacio. Imitación máquina, sí. Sí, deja un espacio. Porque para la imitación máquina tendríamos que llevar la puntada hacia atrás. Más seguido, sí. Sí, señora. Entonces esto hace que las puntadas parezcan countries. Y hay que tratar de llevar la simetría en las puntadas, ¿no? Sí, sí, señora. Tratar de que queden del mismo tamaño, a la misma distancia, tanto una puntada de la otra como del borde de la tela que estamos utilizando. Muy bien, vamos a saludar a las personas que están conectadísimas con nosotros y también con las personas que están a través de nuestro Facebook Live. A todos ellos, muchas gracias por la compañía. Gracias por tenernos en el primer lugar en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias. Por acá nos dice, feliz miércoles, señora Omaira. Qué hermoso vestido. Gracias, muy amable. También por acá, María Elena de Pereira nos dice, buenos días, doña Omaira. Me gusta el vestido que tiene puesto hoy. El color zanahoria le queda muy bien. Bendiciones. Bueno, qué chévere que les haya gustado el vestido. Joan, mi príncipe, está por ahí conectadísimos con nosotros. Dice, buenos días, Omairita y Carolina, esperando el día miércoles para trabajar en reciclaje. Yo estoy haciendo ponceptias con las latas de cerveza o gaseosa. Gracias por enseñarnos cosas nuevas cada día. Reciban un abrazo fuerte de oso. Desde Sogamoso, Joan Jurey. Ah, bueno, para él un abrazo y un besito porque le encanta desde chiquito. O sea, él me ha seguido desde que yo llegué aquí al canal. Entonces, qué rico que siempre nos siga todos los días. Un saludo también para Marta. Vamos a ver qué nos dice Marta hoy. Bueno, muchas gracias Martica, muchas gracias. O sea, la próxima le baja un poquito el volumen. Gracias, doña Marta. Tan linda. Ella dice que le gustan todos los proyectos que estamos presentando. Por acá dice, señora Omaira, como siempre hermosa y con esos proyectos tan lindos. Gloria desde Sesquile, Cundinamarca. Muy bien, ustedes me quieren muchísimo. Marjoli de Bogotá dice, muy buenos días, Omaira. Muy bonitas sus manualidades. Gracias, Marjoli. Elisabeth de Cali nos dice, muy buenos días, lindo el proyecto de hoy. A ver, por acá, Isabel de Sopo nos dice que muy buenos días. Está todavía escribiendo su mensaje, esperemos que llegue. Por acá nos dice, muy buenos días, muy lindo el proyecto. Muchas gracias por todas sus enseñanzas. En sintonía de Pereira. Ahí están todas las latitudes del país conectadísimos con nosotros. Carolina. Bueno, doña Omaira, y aquí seguimos entonces dando puntadas. Muy bien. Por acá nos dice Carolina Hernández. Nos dice, ay, hoy no he visto el pesebre. Bueno, ya en un momentico le vamos a mostrar la hermosa capilla de San Francisco de Asís con el pesebre incluido. Ya en el próximo segmento le vamos a colocar. ¿Me decía, don Humberto? Muy bien. ¿Cómo vamos? Bueno, estamos colocando la bufanda. Entonces, la bufanda la colocamos un poco arqueada. No la vamos a colocar recta, sino que la colocamos con un poco de curvatura. Le hacemos las puntadas a la parte de arriba y también a la parte de abajo. Qué bonita. Sí, señora. Qué bonita que quedó. Ya se la mostramos. Con esta imagen de la capilla nos vamos. Recuerden que esa es la fachada de la Iglesia de las Nieves en Girón. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y mire cómo nos vemos bonitas todas adornadas de Navidad. Así debe ser su casa, toda ordenadita de Navidad. Recuerden que este sábado tenemos la elaboración de este tren que es bellísimo. Trae sus tres muñequitos, los tres vagones, más la... no sé cómo se llama esto. Locomotora. Ah, bueno. La locomotora, sí. Donde va. Bueno, vamos entonces ahora a empezar a coser por el contorno el triángulo. Aquí ya decoramos, ya colocamos la bufanda un poco arqueada, le colocamos la trompa, le colocamos el sombrero y vamos entonces a coser. Ya este paso es un poquito más, más que más tedioso porque pues solamente costura y entonces vamos a aligerar, vamos a hacer la costura un poquito más larga para que nos rinda. Sí, de hecho nosotros armamos la Navidad para el 18 de noviembre que es el cumpleaños de mi hija, pero como Don Humberto se va antes pues realmente toca dejarla antes, antes. Entonces no, pero yo feliz porque es que nosotros debemos disfrutar esta época de Navidad así pero con una alegría inmensa. ¿Sabe qué, Carmen, que eso tiene mucho que ver cómo vivimos nosotros la Navidad cuando somos niños? Sí, claro. ¿Eso depende cuando nosotros seamos adultos? Vea que esos son recuerdos que lo anclan a uno, el olor específico de la Navidad. Yo recuerdo hasta, a mí me trae recuerdos de la Navidad hasta los aromas porque mi mamá al hacer aseo aplicaba aromas en el piso y entonces cuando siento ese olor de una vez me lleva a esa época tan bonita. La pólvora con los amigos, la comida, los regalos, todo era tan lindo, aunque la decoración no era tan grande como la hacemos hoy en día porque así era lo básico. Claro, el chamizo. Lo importante era el pesebre y el árbol, sí. Y hoy en día tenemos de todo en las casas. Sí, por eso hagan que sus hijos tengan la mejor Navidad del mundo porque ellos van a crecer, ellos no se van a quedar pequeños, ellos van a crecer y siempre van a recordar esta época tan hermosa. Por eso es que todas esas alegrías hacen adultos felices, porque la gente dirá, no, pero es que no sé qué, doña Mayra, ella es feliz todo el tiempo, será verdad, será mentira. No, no, no es, es que la felicidad son momentos, ¿cierto? Son estados de ánimo, pero claro que tenemos momentos difíciles, que tenemos momentos de tensión, de tristeza, de agobio, de rabia, de rencor, de todo lo malo porque somos seres humanos. Pero no hay que quedarse en eso, hay que salir de ese hoyo, porque eso es un hueco que nosotros entramos, entonces hay que salir de eso rapidito, rapidito, hay que siempre poner la escalera para poder salir. Y es que la felicidad mía depende solamente de mí, no de las demás personas. Entonces, si usted es una persona que le gusta amargarle la vida a las demás personas, yo no me voy a dejar amargar por usted, yo tengo mi propia vida y yo busco mi felicidad, usted busque la suya como quiera. Claro que sí, y la felicidad se encuentra haciendo manualidades, mire qué hermosas todas mis niñas haciendo la villa, haciendo las bolas navideñas, haciendo cubrecillas, haciendo, ay no, mire, mi alumna bella, ella, a todos nos llegó alumnos, de verdad que es espectacular. Vea, esto es un ambiente que se ve aquí ya a las 6, 7 de la tarde ya toda destruida, entonces ahí está la invitación. Bueno, aquí entonces ya cosí el primer ángulo del reno, el siguiente paso es coser el otro lado, para poder después introducir el triángulo y coser la parte de abajo. Y vamos a utilizar la misma puntada. Y vamos a utilizar la misma puntada, entonces seguimos, seguimos con el proyecto. Bien, entonces les contamos a las personas que estamos haciendo hoy un triángulo navideño, es el único triángulo aceptable en nuestra vida, no más, no más. Sí, para nada más. Bueno, entonces vamos a coserlo. Bueno, vamos a ver quién nos mandó un mensajito de voz, qué montón de mensajes, qué montón de mensajes, yo me siento muy feliz. Dice, doña Mayra, está muy linda hoy, el proyecto fácil y hermoso, todos los días los veo desde Zapatoca, soy Isabel Cristina de Mantilla, bendiciones. Bueno, muy chévere, Zapatoca, un lugar turístico muy bonito, muchas gracias por ese mensaje. Por acá nos dice, buenos días señora Mayra, tan elegante y bella, gracias por el programa, muy lindo los triángulos de la señora Carmen, me encantan. Bueno, ahí está, una enseñanza para que ustedes aprendan un poquito más de Carmen. Señora Mayra, Dios te siga bendiciendo tus manos, gracias. En este caso son las de Carmen. Muy buenos días, bonito proyecto, felicidades, luz de pie de cuesta. Por acá dice, buenos días señora Mayra, tallerista, gracias por los proyectos que nos comparten, bendiciones Claribel desde Tuluá Valle. Ay, qué bonito, por acá nos dice, buenos días y bendiciones para las dos, desde Manizales, soy Yolanda Jurado y soy fiel de las clases desde hace seis años y me han servido mucho. Dios las bendiga las manos y todas las talleristas. Qué rico, desde que nosotros empezamos, porque yo les cuento que el próximo abril cumplo siete, aquí en el canal. Muy bien, con este mensaje nos vamos a un corte de comerciales y regreso. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo y qué rico que ustedes nos acompañen hasta el final. Es que las señoras ni parpadean, aquí bien mandan fotos, los hijos les toman fotos y la señora sí. Bien, Hecho con Estilo y después se ponen a hacer la manualidad, es que delicia. ¿Cómo vamos, Carmencita? Bueno, vamos ya cerrando aquí la manualidad. Habiendo cosido los dos ángulos, entonces sencillamente introduzco el triángulo de espuma, que como es rígida, entra súper fácil. Y entonces ya nos queda con la firmeza con que quedan los demás triángulos. Entonces vamos a hacer unas puntadas más para poderlo cerrar y vamos a ir decorando entonces para terminar ya con el programa y con el proyecto. Bueno, ¿puedo saludar más, cierto? Sí, claro, sí señora. Muy bien, vamos a saludar a más personas que se comunican con nosotros. Dice doña Mayra, yo quisiera hacer todas las manualidades. ¿Qué debo hacer? Bueno, ponerlas en práctica, todas las que estamos haciendo aquí en el programa. Por acá dice, muy buenos días doña Mayra, quiero la foto del florero que hicieron ayer. Qué bonito. Ay, les cuento que yo no me quedo con fotos. ¿Cierto, Carmen? Yo salgo y yo no me quedo con fotos de nada. Qué pena no poderle colaborar. Por acá dice, muy buenos días, un saludo para ustedes por su excelente programa. Y para mi esposo Kevin Rodríguez que está incapacitado, que se recupere pronto. Lo estamos viendo desde la fortuna Barranca Bermeja. Bueno, para su esposito, mil bendiciones y que se recupere muy pronto y que esté al lado suyo viendo el programa. Muy buenos días doña Mayra, la felicito junto con la tallerista. Soy fiel televidente de Girón, Daisy Moreno. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Por acá nos dicen, a ver, Marta desde Cali, dice buenos días. Soy Marta desde Cali. Por acá nos dice, buenos días doña Mayra, registro mi nombre y teléfono para su base de datos. Clara Elisa Ortiz Prada, desde Medellín. Muchas gracias, Clara Elisa. Por acá, saludos doña Mayra desde Villa del Rosario. Señora Mayra, ¿me puede decir cuánto valen los moldes del tren? Gracias, soy yo, Mayra Ramírez. Bueno, los moldes del tren, pues la verdad no sé si los estén vendiendo porque hasta este sábado vamos a hacer el tren, ¿no? Sería que se comuniquen luego con nosotros. ¿Qué hacemos acá? Bueno, aquí ya estamos decorando. Ya nos falta coser solamente un pedacito, pero pues vamos a ir decorando, colocando estrellas, colocando pompón. Aún tenemos un tiempito, Carmen. Sí, sí, señora. Todavía falta aquí algo de esto. Claro, faltan los cachitos y falta la banda que va aquí en el sombrero. Así es como va quedando cada vez más lindo. Pero para poder colocar la banda del sombrero, lo que tenemos que hacer primero es colocar las orejas y colocar los cachitos. Entonces, las orejas, un molde irregular para orejitas, ¿no? O sea, así como las hacemos en grande, las sacamos en pequeño. Y para los cachitos, para que tengan un poco de firmeza, entonces corté la figura, la hice a mano alzada, no hay molde del cachito. Y la hice para pegarla sobre un pedazo de paño lenci. Alejandra Sarmiento dice, muy buenos días. Doña Mayra, Carmencita, felicitaciones por tan hermoso proyecto y nos manda una fotito donde salimos muy lindas. Dice, mil bendiciones desde Ipial. Es un proyecto muy bonito. Por favor, en primer plano, Los Triángulos. Mil felicidades y saludos, Ana López. Uy, ella ya nos dice primer plano. Pepe. Pepe. Esto, amarillo. Pepe, primer plano. Muy bien. Que primer plano, Los Triángulos, dice nuestra televidente. Bueno, aquí seguimos ubicando ya, ahora sí, las orejas. Ya pegamos los cachos. Ahí están en primer plano los triángulos para las señoras. Es que ellas quisieran, no sé, todas las de Colombia, quisieran estar aquí junto con nosotros, privilegiadas las señoras de Bucaramanga que nos tienen, la verdad. Sí, a veces uno quisiera, la verdad, tener cerca cosas que... Sí, la gente añora lo que no tiene, ¿no? Lo que no tiene, sí señora. Y las personas que nos tienen, pues también felices, felices haciendo las manualidades, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a terminar aquí colocándole la franja. Perfecto. Ya estamos terminando. Y ahora sí, ya tenemos un primer plano. Y un primer plano de Los Triángulos. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias!